Se anuncia importante evento de la Liga Estatal de Desarrollo de Vox, asimismo de una clase de Zumba para este fin de semana en Frenillo. En rueda de prensa se dieron a conocer todos los detalles. Un evento que, dos eventos pues que vienen ahorita para este próximo fin de semana se mantengan activos y participando dentro de las actividades deportivas que tiene a bien convocar el Instituto Municipal de Deporte en coordinación con Incufides y con la Escuela de Zumba Anitta. Entonces tenemos por aquí unos buenos eventos para el fin de semana. Una Liga Estatal de Desarrollo de Talentos, pero ahora en Vox. Tenemos la de Baloncesto, ahorita viene en Vox, donde está conformada por tres regiones a nivel estatal. La región número tres, que es Jalpa, Altenango, Calera y Juchipila. La región número dos, que es Ciudad Cuauhtémoc, Luis Moya, Guadalupe y Zacatecas. Y en la región uno, que toca en este próximo fin de semana tener un evento fuerte aquí de la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos, está conformada por el municipio de Río Grande, Somperete, Zainalto y Frenillo, Zacatecas. Un evento que lanza el gobierno del Estado en coordinación con nuestro presidente, con presidencia municipal, nuestro presidente José Aro de la Torre, impulsando el deporte entre ambos gobiernos. Entonces esperamos que sea un bonito evento. Ahorita vamos a abundar un poquito más sobre estas actividades que tenemos. Tenemos el Vox para el próximo sábado a las cinco de la tarde en el gimnasio Solidaridad. Entrada completamente gratuita, participando en algunas escuelas aquí del municipio, como son la escuela de Vox de la Lagunilla, departamento del Deportivo Obrera, el Deportivo Yab, que se encuentra en García Salinas y Ébano, el gimnasio de Pepillo Ortega, la escuela de Vox de David Jacobo, y la escuela de Vox de la sección 62. Ellos son algunas de las escuelas que van a participar en esta eliminatoria estatal que está promoviendo la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos. Tenemos también una actividad para todas las madrecitas, para todas las madres, conmemorar con actividades físicas, una Zumba Class, con una instructora, Cintia Valencia, que es de Houston, Texas. Participa ella en la escuela de Zumba Fitness. Es un evento que vamos a tener muy bien, muy bueno. Esto es por decisión de nuestro, por promoción de nuestro presidente municipal, José Aro de la Torre, para conmemorar el Día de las Madres, que tiene activas. Vamos, estamos realizando este evento de Zumba, Zumba Class, para todas las madres que quieran pasar a activarse en el Solidaridad 5PM. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez. Música 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 Música